A mi madre. Pobre madre mía. El saber me hizo soberbia y no te comprendí. No comprendí tus penas, tu angustia, tu dolor, tu sacrificio, madre, y tu gran abnegación. Y estaba sola, aún viviendo mi padre, con soledad de esposa y soledad de madre. Pero joven y hermosa pudiste ceder a las mil tentaciones que acechan a cada paso de las mujeres solas con hijos en los brazos. Y estaba sola, sola, aún viviendo mi padre con soledad de esposa y soledad de madre. Y así sola cuidaste del honor de tus hijos y nos creciste a todos entre mil sacrificios. Ya somos grandes, mamá, y son más grandes tus penas. Cada quien hizo su vida y tú no eres ajena. Algunos por no aprender, otros, pues, por estudiar. Pronto todos olvidamos qué quiere decir mamá. Y yo, madre, llena mi alma de remordimiento. No sé qué hacer, nada tengo. Sólo el sentimiento doloroso que nace de este estéril amor que ya nada puede darte. Te amo, mamá.